Mañana se desarrolló la audiencia de formulación de cargos contra el ex juez José Tamayo Arana, que fue destituido luego de haber rebajado la pena del cabecilla de la banda Los Choneros, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña. Hay que recordar que Zambrano pudo acogerse al recurso de prelibertad luego de que el ex magistrado disminuyó su pena de 20 a 8 años por el delito de asesinato. Alias Rasquiña salió de la cárcel de Cotopaxi el pasado 6 de junio. A esta diligencia Tamayo no se presentó. En la audiencia participó mediante videoconferencia la fiscal provincial Yanina Villagómez. El argumento principal para la formulación de cargos por supuesto prevaricato a Tamayo es que al haber existido en este caso una sentencia emitida por la Corte Nacional de Justicia, un juez de primer nivel no podía modificarla. El tribunal de esta causa dictaminó la formulación de este delito y prisión preventiva para el procesado. La fiscalía determinó una instrucción fiscal por 90 días para este caso en el que se involucra al ex juez Tamayo. Esa es la información que tenemos hasta el momento sobre este proceso, pero seguimos con más información con ustedes, compañeros.